Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma ¡Cocaine! ¡Aaah! ¡Costume! ¡Kiubatos! Aquí Max y Joshua El día de hoy les traigo la segunda y última parte de este juego He estado pensando en varias tácticas para lograr vencer el juego fácilmente Y no estoy seguro si funcionarán, pero... Debo de intentarlo, sí, 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 sí Así que, antes de comenzar, un saludito a... Tavo, Super Neo Metal, Gabriel Vásquez, Taumiel, Super Beer 64 y... Matías García Y bueno, los dejo con el video, adiós Muy bien, vamos a la siguiente noche Pap... Ajá Sí, 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 ya sé lo básico, gracias Espérate ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, 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 no Ay, ok, esta vez con cuidadito, no quiero ponerle otra vez el nuevo juego A ver Continúe Ahí vamos Ay, ¿en serio que es papá? Y hice nomás por el sueño Pero bueno, a ver, ¿un nuevo amigo? Nice ¿Un nuevo amigo? ¿A qué se referirá esto? Eso lo descubriremos Ok, ya estamos aquí de nuevo, Paul ¿Y Paul? ¿Dónde se fue? Solo está el pequeño Trollface y esa extraña escalera ¿Será que tengo que subir? ¿O directamente aquí? No, bueno pues a subir, sí, subir Ah, ok Ahora es como se dice, más como diálogos Ok, vamos a ver esto Nos estamos quedando sin tiempo Mi investigación casi termina Qué problemático Necesitamos una señal del fantasma en Juniors E invadir la cosa que ella está protegiendo Punto, 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 punto De Mangol Exactamente, ahora ella sabe que estoy contigo Soy lo que ella quiere Si es así, ella tendrá que pasar por mí primero Después de esta noche, tomaremos al fantasma por sorpresa Y nos colaremos en el sótano para resolver todo ahí Estoy agradecido de tener un amigo como tú No recuerdo la última vez que tuve a alguien con quien hablar Desde hace mucho que puedo recordar Solo me he tenido a mí mismo y a los fantasmas Es bueno cambiar los ritmos, ¿sabes? Para tener a un amigo como tú Lo que sea que nos esté esperando en el sótano de Mangol No es nada que nosotros no podamos resolver Esto ya se puso sentimental, ¿eh? ¿Quién dejó aquí las cebollas? Me está gustando, ¿eh? Me está gustando mucho Ok, ahora sí, la táctica Eh, llamo primero a este Y se preguntarán por qué Porque este es el más problemático No sé cómo saber si está cerca Así que lo llamo y que se quede ahí Ahora espera a que llegue el fantasma Me quedo aquí por el simple hecho Exactamente bien Por esto Por si pasaba esto Y lo pongo Nice Ay Bueno, ahora solo es uno extra, nada mal Bueno, está comenzando bien el plan Ahora Lo que tengo Lo que tenemos que hacer Es quedarnos aquí Por si toca de nuevo este Y si no, pues Ahora nos quedarán Uno, dos, tres, cuatro Porque este estará en el cuartito Ok, no es Así que Vamos para ¿Y esto? Lost Connection Ok, tenemos ahí a Foxy Ok, no sé qué habrá sido eso Pero está bien Creo que Foxy no es Porque una cosa que he aprendido Es de que si un animatrónico se va Deja la huella Así que Ese Foxy no es Espérense No Mucho Foxy Demasiado Foxy Creo que voy a perder esta noche Porque no esperé que Esto fuera nuevo Bueno, esta nueva señal Ok, ahí está el pollo Ok El pollo Y el Foxy No son Uno, dos Ya sé, ya sé Bien Ahorita lo explico Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí es, sí es Ay, alegría Es que sí El El Madafaka Bueno Cuando está en la cámara negra Significa que El animatrónico Poseído está ahí En este caso Chica Bonnie y Foxy Sí los vimos Freddy No lo vimos Porque estaba en el cuarto oscuro Ok No es el chico ese Así que vamos a indagar por aquí Ok, vamos a ver Esto es fácil entonces Ok, Foxy no es Freddy tampoco Foxy y Freddy no son Ok, es chica Es chica Es chica Uy, casi pico este Sí Ay ¿Será que ¿Será que podré Completarlo En el primer intento? Puede ser, eh Puede ser Perdón si me estoy trabando mucho al hablar Es que no creí que mi plan Fuera a funcionar Entre comillas Ok, la señal ya no es esa Chin trollas Es la huella A ver, vamos a ver La huella es la más problemática Porque tengo que esperar a que un madafaka Se larga Ok, miren Están estos A ver si uno se va Es Foxy Es Foxy Es Foxy Espero que sí Sí Sí, sí es Ay, tuve suerte que se largara al instante Porque si se tardaba más Iba a tener cero Cero posibilidades Antes de ganar Por favor, niño Que seas tú Pequeño Moe Pequeño Moe Sé que puedes Que seas tú Ándale, ándale Ándale, por favor Ándale No, no es O que por lo menos Sea otro de los de las cámaras Para que sea Para que sea sencillo Sí, otra es la cámara Eh, chica Bueno, el pollo Pepe no es Chica y Foxy no son Así que es Bonnie Está entre Bonnie y Freddy Es Freddy Es Freddy Es Freddy Nice 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 Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Sé que puedo lograrlo Sé que puedo lograrlo No puedo perder Creo que en las últimas noches Voy a tener Cero posibilidades de equivocarme Cero Freddy ¿Tú qué vas a hacer? ¿Quién yo? Freddy, por favor Por favor Ok No es Freddy Chica ¿Eres tú? Ok Pollito Pepe Y estas no son Ok Ok, vamos a ver Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie Estaba parpadeando las luces Uh Ay Ay Dios Si me equivoco aquí Valí que eso A ver Una Dos Tres No Oh no Ay No Por Pero Pero ¿Por qué? Si Ok Mira No 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 Eso no es justo Eso no es justo El Pollo Pepe No estaba parpadeando cuando lo vi antes No estaba parpadeando Ay Está bien Está bien Quería que fuera la primera Pero está bien Este 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 plan funciona Así que hay que seguirle Nice Ahí vamos Ahí vamos Está funcionando el plan Muy bien Ay Estoy feliz de que Todo me está saliendo bien ahorita Ay Mientras que no sean Las cochinas huellas Todo good Nice Nice Gracias pequeño Moe Me estás ahorrando mucho tiempo Ay Gracias pequeño Chico del balón Te lo agradezco Cielos No creí que fueras tan amable conmigo Gracias Ay no Ok Otra vez es esto Ok No es Freddy No es Mango Digo No es Bonnie Freddy Puede ser Foxy O el pollito Pepe Chintrolas ¿Esos son novios o qué? ¿Por qué? ¿No están solos? ¿Esos dos o qué? ¿Por qué? Ojitos pajaritos Me hipnotizan a mí Ojitos pajaritos Ven para acá Wow Wow ¿Por qué no te vas? Solo yo Se aman Ok Es esta chica ¿Pero en serio? ¿Tanto tiempo juntos? Y ahora sí Ay ahora sí Uno más Uno más Uno más Espero que no haya novios aquí Oh Bueno Eh Se me trajo Eh Ay Creo que A ver Si veo Creo que sí Es Foxy Es Foxy Foxy Es de las luces Sí 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 Nice Alegría Ay de una vez De una vez Ya Ay Sí ¿Saben qué? Creo que fue bueno reiniciar el juego por accidente Así pude practicar Para ser sincero Lo reinicié Una segunda ocasión Por tarado Pero aún así Esto me sirvió ¿Eh? Ay Muy bien Muy bien Ahora vamos a ver Qué es lo que nos dice el queridísimo Ay sí Es cierto La cinta Bueno Vamos a ver Qué Qué es ahora ¿Qué dice aquí? Sé que estás con él Nice Vamos a verla Y allá vamos Pepepepe Pam Ajá Dos Tres Cuatro Es el Es el Pollo Pepe Mimido No me digan que Le va a pasar algo Ay no Algo está ahí Algo está ahí Lo está acosando algo Creo Ah no 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 Está soñando con pizza Ay la verdad es que sí se antoja Eh Ay no 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 El boni poseído que vimos antes Le va a hacer algo del pollito Pepe A la chica ¿Eh? Una lista de compras flotantes Ay no Está teniendo pesadillas Está despertando Ok Por favor Que no te pase Ay no O Espencen O está haciendo O está influenciando a los demás Para que le lleven piezas También ¿O no? Ok 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 Vimos que está El boni Se acercó a Ah ya 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 entiendo Ya entiendo Ya entiendo Eh Este mango Está poseyendo a uno Cada vez como en el juego Es que miren Vimos primero estaba con Freddy Luego Se lo pasó a este boni Y ahora boni Se lo pasó a chica Es como lo que está Es lo que estamos jugando Descubrimos quién es Y se pasa a otro animatrónico Ok Eso será muy útil Sí Eso será muy útil Para la teoría Espero Hacerla la verdad Ok Continuemos Noche 5 Noche 5 Última noche de Cordura Ah caray Y aparte es viernes Al contrario Por ser viernes Uno debería estar Happy Ah aquí está el pequeño Freddy Ah esta vez ya no quiso ir allá arriba Creo que se le quitó lo reflexivo Ok vamos a ver Entonces ¿Cuál es el plan? Para ir al sótano secretamente Tengo eso cubierto Encontré una entrada en el sótano desde hace mucho La cual cerré tan pronto como la encontré Estoy seguro que el fantasma sabe de su existencia Así que ten cuidado Mañana Ah ok ok Con que esta vez hablaste poquito eh Ay No sé quién eres Por qué quieres saber todo esto Pero Te quiero mucho Pequeño Paul Bueno Vamos para allá Ok estamos aquí Ponemos ¿Cómo se dice? Ahorita que lo pienso Ay Caray El fantasma llegó más pronto de lo que creí Ok ok Está bien Está bien Vamos a ver Están todos aquí literalmente No es ninguna pantalla No Claro que no va a ser Dije que estaban todos ahí Tampoco Vi Vi Vibuellas Ni nada por el estilo Ay ay La cámara La cámara está loca La cámara está loca Es chica Es chica Es chica O no La cámara está loca Ah ya 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 ¿Será que será Este? Es que No había nadie Y se estaba poniendo la cámara loca en la cocina Ah ok Creo que ya entendí A ver Sí Ya Ya lo comprendí Por fin Si escucho la música en un cuarto Es porque Madafaka está ahí Ah ok Por eso escuchaba melodías de vez en cuando Ah Por fin solucioné el misterio de este Ok cámara Ok No es Bonnie Ni Foxy Espate no Bonnie Foxy Ah ok Es Freddy Es Freddy Es Freddy Ahí está Sencillito Y de una vez Voy llamando a este Para que ya no me moleste Espero Esta vez Completar Como se dice Hacerlo A la primera Que ya Jumpscare Ya vimos bastantes La verdad La cámara Cámara se está poniendo Un loco Es Foxy Es Foxy Es Foxy Es Foxy Chintrolas Bueno creo que voy a perder Por el simple hecho De que soy lento Con esto Pero La práctica Hace el maestro Como se dice No Si 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 Espero que mi silla No esté haciendo mucho ruido Creo que va a ser Tiempo de jubilarla Ok Entendible Estoy un poco distraído No es Freddy No en serio El Bonnie Y las chicas Son novios ¿Este quién es? Ah chintrolas No en serio Ya Se quieren Se aman Ah En serio No encuentro Esa parejita No la encuentro Ah ok Es Bonnie Ah Está bien Jajaja Jajaja ¿Modofoco? Es todo tu plan ¿Verdad? ¿Querías estar de novio Con el pollo La chica Ah Está bien Vamos otra vez Ok 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 Bien Bonnie No es Bonnie no es Si se va Freddy Y no hay marca Va Es Freddy Es Freddy ¿Será? ¿Será? ¿Could it be? ¿Could it be? Por favor Pequeño Moe Te lo suplico Que seas tú Esto ¡Ay sí! Sabía que podía Confiar en ti Pequeño Moe ¡Lo sabía! Ay a ver Ay no creí Lograrlo a la segunda Ok Nice Vamos para allá ¡Ay sí! Ay Absolutamente Fue bueno Haber iniciado el juego ¿Eh? Absolutamente Ay La verdad Practicando un poquito Te aprendes todo Ah La cinta Sí es cierto Ajá Sí 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 Felicidades La última ¿Qué dice aquí? Hacia abajo Hacia abajo Un camino No alcanzo a leer bien Pero bueno Luego veo a ver qué dice Bueno Veámosla Me pregunto ¿Qué pasará esta vez? ¿Será que veremos Ahora sí al The Mangle? Puede ser Puede ser Ay no Un dibujo cubierto De Sangre Ok Eso es Fresco Ay no Espate Ahí están los tres Sí 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 Están poseídos Y Me pregunto ¿Dónde estará Foxy? ¿Y si Utilizó a Foxy Como cuerpo base? Hmm Estoy en tu césped Debercracker ¿Escuchó a? Ahí está The Mangle No sé si fue su boca Esa cosa que brilló O fue su corazón No lo sé Hmm Bueno Terminamos la noche Número 5 Mucho más fácil Que las demás noches Curiosamente Pero bueno Toca la última noche Ajá Sí Continúe Noche 6 O falta que sea una Noche 7 No lo sé Vamos allá Ok No apareció Será Sábado Sábado es la última noche Curioso Muy bien Esta es la última noche En la mente de Jesus Me pregunto Si la última Como se dice noche En el juego Será como las otras Porque si es igual Creo que será ¿Y esto? Esto Si es nuevo Una puerta Ah ya 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 Esta es la entrada mágica Que dijo Freddy Que tapó ¿Será no? ¿Habrá otras cosas nuevas? Ok Las mismas figuritas Que nos siguen Y Ah Esto sí Esto es nuevo Dice Carrot Craze ¿Puedo interactuar? No Ok O quién sabe A lo mejor esto ya estaba Pero nunca le hice caso Buu Spooky Bueno ahora sí A ver Freddy ¿Qué nos dirás esta vez? ¿Listo para aventurarte a lo desconocido? Supongo que estamos tan listos como debemos estar Esta puerta te dejará en el centro del sótano Donde encontraremos al fantasma Híjole Ahora Ahora yo tomaré un pico E investigaré el sótano Mientras que estás haciendo tu investigación Ok Está bien No entiendo que ¿Para qué es eso? Pero Good Según lo que encontré Parece ser que el fantasma Ha regresado al sótano A sus propios juegos Ok Entonces Necesitamos un plan Yo digo que vayamos a cual sea el juego Que el fantasma está intentando que juguemos con él Y lo atrapemos por sorpresa O la atrapemos ¿no? Bueno pero... ¿Cómo vamos a atrapar a un fantasma? La atraparé aquí Junto a los otros espíritus corruptos Para dejar que se pudran Como yo lo hice desde hace siglos Ok Entonces será así Paul Creo que nunca te veré de nuevo Así que Supongo que este es el Adiós Junior se acaba esta noche Muy bien Es hora de entrar a la puertita secreta Ah y te voy a extrañar Paul No sé si esto es un plan malvado o algo así Pero no sé Es que digo El otro fantasma O ella Nos está dando Pistas o mensajes Para saber algo ¿Por qué haría algo así? Y luego Paul como que... No se despidió ¿eh? No se despidió bien de mí Sospecho de ti Paul Me agradas pero... No me dijiste adiós como yo te lo dije Esa cosa ni sentimientos tienes Espero que no seas malo ¿eh? Ay... Pero bueno Es hora Ah ok ok Esta no me chupa solo Ok Entremos Plap Un montón de manos Dibujos Ajá Me pregun... Ay no Bonnie Ya lo destruyeron Y está vivo Ah ok A eso se refiere con... Almas corruptas Al final ellos... Eh... ¿Cómo...? Ay... ¿Qué es este lugar? ¿Por qué veo... ¿Por qué veo una cara aquí en el tele... En el televisor? Ok A ver ok Dice Usa AWSD para las luces ¿Ese ruido? Ay Ay Ah ok Las luces Ay valiendo queso ¿Y esto? ¿Quién está ahí? Vi a alguien ahí Vi a alguien ahí Espacio para... Ay la más... Ah soy Bonnie Ok Está bien Holden ¿Para qué es la música? Prepara el culo No sé... Ok Veo cámaras ¡Ay no! ¡Ah! No Ay no sé No sé qué hacer aquí Valiendo queso Sé que esta ya... Bueno parece ser que ya son mecánicas De los otros Fine Asks Freddy's Así que disculpen... Ay Perdón Así que discúlpenme Si soy un men Un poco torpe aquí Ay Está bien Vamos a intentarle Ok Caja musical Ay ok Aquí está Freddy Quiero pensar ¿Qué es esto de aquí? No sé qué sea eso Pero está bien Ah ok Debo que darle cuerda a esto Entendible No hay nadie acá Ok cierro esto No hay nadie ahí Freddy Está ahí Freddy Está ahí Freddy No hay nadie aquí Freddy No hay nadie aquí Ok ok Si veo a alguien ahí Uy No, 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 no Ok Ok Ah Ah Valiendo queso La caja musical Ay Ese va a ser el mayor problema Para mí Se me olvida Ah sí, sí, sí La cajita musical Felicidades Te estoy viendo Ay no Ahí ya hay dos Los novios La recargo La recargo Y la suelto Hay alguien ahí Ok No hay nadie allá No sé qué tengo que hacer Pero está bien Pongo esto Uy, 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 uy No hay nadie aquí No hay nadie ¿Ves? No hay nadie Ok La caja Uy chica No Ok Ahí está No hay nadie allá No hay nadie ahí No hay nadie allá Ok Creo que voy a alzar esto Uy Ay, ay, ay Bendigos sustos Que me dan esto No, no, no La cajita musical La cajita musical Perdí 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 la cajita musical Ya asústame A ver A ver si entendí A ver Si en las cámaras Les pongo las luces Los retrocedo O algo así Quiero pensar yo A ver Vamos a ver Esta chica ¿Y ahora qué? Sí, la estoy viendo ¿Y ahora qué? Uy, no La cajita La cajita La cajita La cajita Ahí está Lo logré Ay, por poco no No veo a nadie Está bien Uy No, no, no Se fue Uy, ya perdí Ya perdí Ah, Foxy Entendí Ah Bueno, creo que aquí van a estar la mayoría de sustos que no hubo en los otros niveles, ¿verdad? Ay, parece ser que sí Ah, ok, ok Chica se pone ahí también Pero el problema es de que le pongo la cámara y Y Ah, no, no, no Y después de eso, ¿qué hago? Perdí A ver, quiero ver tu jump scare Quiero ver tu jump scare Ah, ahí está Ahorita que lo pienso Yo le robé la cara a Bonnie Sí, sí, le robé la cara Es la que tengo puesta Por eso tan enojado, ¿eh? Ay, está bien Otra vez Sigo diciendo Perdón si Seguramente Bueno, seguramente ustedes ya están viendo la clave y todo aquello Pero Les digo que yo soy nuevo en todo esto Así que Una disculpa Pero en serio, chica Es que, ¿cómo puedo Evitar a chica? ¿O será que tengo que apretar? ¿Eh? ¿O algo así? A ver, ¿y si mantengo esto apretado? No sirve Solo es para ver Dónde están los madafakas Uy Sí que se ve siniestro, ¿eh? Estaba en pose T Ok Si le pongo la luz Creo que se larga el madafaka Pero Ay, Freddy Ay Ay, esta vez sí me asustó Quería ponerme la máscara, pero Está bien, está bien Pongo esto Ok Ay, valiendo queso Está ese Ok, se largó Se largó Ajá Pongo esto Ay, en serio Se me asustó tantito eso Y como digo, perdón Si ¿Cómo se dice? Hablo bastante, ¿eh? Ok Estamos viendo Te odio Ajá Ok La cámara Uy, ahí está Ok Ahí viene Freddy Me escondo Ok Hago esto Y rápido por la cámara La recargo Estoy viendo Ni modo Esto no funcionó Si servirá Para ponerle La linterna Y todo eso Es que no estoy Ay, no 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 Uy, 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 uy Ahí está Foxy está ahí Foxy Ay, no También está este Madafaka Ay, no Pero, pero, no Pero Pero, como Ay, ay, ay Ay, cómo le iba a hacer Ay, cómo le iba a hacer Estaba Foxy Y a la vez Estaba chica Ay, Dios Está bien No, no, no Nada que me mató El chico Balloon No es cierto Mentiroso Ay, el chico Balloon El chico Balloon Ahí estaba No hay nadie En chico Balloon ¿Te puedes largar? Ok, está bien Eh Y el chico Balloon Cómo lo me deshago Del chico Balloon Ay Valiendo queso Valiendo que se haya Un chico Balloon Aquí Ay, Dios Estaba esperando El chico El susto Del chico Balloon Pero salió Foxy O sea, sí Me puse la máscara O sea Me puse la máscara Cuando estaba El chico Balloon Ahí Pero ¿Y qué hago? ¿Se va? ¿O qué rayos? A ver Otra vez Uy, uy, uy Casi pierdo Casi pierdo Ya superé mi récord Y casi pierdo ¿Y esto? ¿Y esto? Vive Mango Eh Tú sabes Que no puedes estar aquí Cuidado con Mango No Hagas esto más Dificulta No hagas esto más difícil De lo que tiene que ser Ok Ay, valiendo queso Todos los madafakas Están yendo con Mango Valiendo queso La verdad No sé cómo logré llegar Hasta este punto La verdad Pero está bien ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es todo eso? ¿Salchichas? ¿Un caliz? ¿Un brazo? Brazos Ok Esto no lo puedo ¿Cómo se dice? Quita Entendible No Sigo diciendo No sé cómo lo habré hecho Oh 100% Se viene el jefe Ay, lo peor de todo Es que sé que si pierdo Voy a tener que repetir Todo esto Pero está bien No importa Ya me estoy acostumbrando Porque Oh Ok ¿Aló? Ah, ok, ok Ya no hay máscara Ok, ok No sé qué está pasando Pero está bien Eh Yuhu ¿Qué dice? Ajá Máscara, 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 máscara Quiero pensar, ¿no? Uy No sé qué es esa cosa Pero está bien Dijo algo de que Debo que Buscar Aquí ¿Dónde está la Madafaka? Y ahuyentarla Ay, Dios Dijo algo que Debo que ahuyentarla Con la luz O algo así ¿Y mi cámara? No, ¿ya no tengo cámara? Ah, no, sí tengo cámara ¡Chintrolas! Ok, ok Con cuidado Ok, ok Ya entendí Si aparece Algo aquí a los lados Me pongo la máscara Pero si aparece Aquí enfrente Le pongo Úscale Quieto Quiero pensar Ok, ok, ok Hay que tener Mucho cuidado Con esto Si es como el recuerdo Ay, no me acuerdo A qué horas Todo se acababa ¡Ay! Ahí viene La mafaka Esa cosa No sé qué es esa cosa Pero Ahí está Ok, está bien No hay nada por ahí No hay nada por acá ¡Valiendo queso! Se me olvidó ponerme la máscara Pero ya entendí Ok, ahí está esa cosa ¡Uy! ¿Y esto? ¡Me rompió la... ¡Me rompió el lente de la mafaka! ¡Mendiga mafaka! ¡Me rompió todo! Pero está bien Creo que así está mejor ¿No? Es más sencillo Quiero pensar Ajá Ahora hay un montón de... ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Si ya! ¡Ah! ¿O será que se me habrá acabado La batería? Puede ser, ¿eh? Puede ser No sé Ah, ok Ya entendí Ok, le pongo esto Y... O sea, le pongo esto ¿Y ahora qué? Te voy a tocar la jalea ¿Alguien está ahí? Sí, sí, sí Pongo la cámara y todo Dice que eventualmente Va a romper mi cámara La luz y todo eso Pero... No entiendo Cómo debo que hacer esto Ok, no veo ningún cabezón Por aquí Ahí está el cabezón ¿No está ahí? Ok Ok, ok Ahora sí lo espanté, creo Creo que sí lo espanté Creo que sí Uy, uy Por poquito A ver Aquí está Aquí está un poquito aquí Serios, la verdad Uy Ok Qué bueno que Aléjate, niña Ok Ahí viene esta máscara Ah, digo Ahí viene el pequeño búho Y ahí está No hay nada Vamos, niña Uy Otra vez casi pierdo Ok Se largó Sí, pero Es que el problema Es de que ¿Cómo se dice? Es que Si la estoy ahuyentando No Uy, uy, uy La niña Y el pequeño búho Al mismo tiempo No sé cómo No sé cómo Ok El pequeño búho Está ahí Ok, ok Ok, ok Poquito a poquito No hay nadie Ahí enfrente Otra vez el pequeño búho Otra vez Ok, ok, ok No hay nadie Allá enfrente Me pregunto Hasta aquí Uy Pues sí Estaba ahí Aléjate Aléjate Uy El pequeño búho El pequeño búho El pequeño búho Hasta qué hora Será esto Hasta qué hora Será esto El fantasma ¿Ya? ¡Ay! 6 AM Lo logré No sé cómo lo hice No sé si lo estaba Haciendo bien Pero Lo logré Y ahorita un nivel extra Lo logré Sí Sí Alegría Lo logré Sí ¿Y esa cosa? Ay, pensé que era un melón Es la Es la niña Déjame entrar Let me in Sonrió Ok, está bien Ok, ok, ok Ahora se viene el texto Supongo que debo que apretar, ¿eh? ¿No? Ok, ahora sí Wow Estoy de regreso Ella debe haber estado En mi cabeza Polvir ¿Dónde estás? Por favor No me lastimes Punto, 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 punto Ay, no, 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 no ¿Somos nosotros o el fantasma? ¡Es la niña! Sabía que estabas aquí Todo este tiempo Mientras tú estabas sentado aquí Escondido en ese disfraz Yo estaba esperando Esperando pacientemente Por otra de tus pequeñas marionetas Para mirar Las cuales no se suponen Que debían de verse No entiendo Estoy cansada de ti Voy a tomar tu pequeña marioneta Y le aplastaré su cabeza Oh, no No, no le hagas nada Al pequeño disfraz del Pol, por favor No esta vez Él es diferente ¿Oh, en serio? Déjame preguntarte esto ¿Qué te hace pensar Que él será el adecuado Para vengar tu espíritu ahora? Esto... ¡Ay, valiendo queso! ¡Le clavó algo! Está hecho ¡Ay, no! Pues creo que sí fui capaz De vengar al Pol, ¿eh? Después de cinco años Juniors Abrió ¿Ok? Al parecer Volvió a abrir Sin importar Las Las críticas negativas Que tenía, ¿eh? Ok Y parece ser que ahora Es más seguro Y divertido Para toda la familia Ellos gastaron Una pequeña fortuna En esos nuevos Animatrónicos ¿Ok? De cualquier manera ¿Dónde planeas Comenzar, Jeremy? Ok Está bien Supongo que ahora Vendrán los créditos, ¿no? Eh, sí Ahí vienen los créditos Igualmente Voy a esperar un poquito A ver si Hay algo Diferente Al parecer Esto Fue todo El juego Para ser sincero Me gustó mucho, ¿eh? Me gustó que tuviera Al inicio Una narrativa Diferente Luego Un modo de juego De cazafantasmas Y al final El clásico juego De Five Nights at Freddy's, ¿eh? No entendí Eh, cómo funcionaba La verdad Yo gané de pura suerte Ay, pero sin lugar a dudas Me encantó Me pregunto ¿Cuál será la historia Escondida detrás de todo esto? Digo Eh, no creo que esté Así que digamos Conectada Ya que es un fan game Pero aún así Voy a indagar Ay, pero bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye Bye